¿Qué tal amigos? Estamos aquí con un nuevo vídeo y a ver con quién nos empareja el sistema. Nos está buscando rival y ya tenemos uno de los Estados Unidos y vamos a jugar defensa Karo Khan, ¿ok? Nos está jugando con Rie 2. Esto es una burla. Esto es una burla. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, voy a ir sacando mis piezas. Y vamos a perseguir ese alfil. Ya le estoy amenazando acá. ¡Ojo! ¡Ojo piojo! Voy a jugar aquí primero. Y ahora clavo. Y si H3, G4... Tengo alfil H5, alfil G6 presionando en E4... Debiera entonces aquí jugar... Estoy pensando si juego aquí o en H5. Y jugar en H5 para mantener la presión. Bueno... Presiono... Quiero traer una torre de 8... Para poder jugar alfil por E4. Esa, esa, esa... Quiero jugar... H5... Bueno, voy a jugar esta. Y si aquí... Sería lo más agresivo acá... Porque presiono con dos piezas en E4. En tiempo vamos bien. ¿Qué podría jugar acá? Voy a jugar aquí... Presionando... Presionando... Aunque tal vez podría haber jugado F6 o F5... Así como para... Abrir la columna F... En tiempo... Estamos un poco mejor... Pero... No me puede ganar alguien que hace rey E2... Eso ya sería... Para retirarme... Del fútbol... Y del ajedrez... Es una frase común... Decir eso del fútbol... No es que me haya equivocado... Me retiro del fútbol si me ganan... Tiene una posición bien complicada... Así que... Vamos a jugar aquí... Y... No sé... Voy a jugar acá... Uh... Me estoy dejando aquí... Pero bueno... ¿Puedo capturar acá o no? No la vio... Mmm... Aquí caballo por C4 o F6... Ok... Caballo por C4... Si me captura... Haré primub... Bueno... Entonces voy a jugar... Aquí... Y ahora acá... Mi idea es que... La torre está en el aire... Entonces como que le tiento... A que me capture... Si se deja llevar... ¿Verdad? Lo cual... Es poco probable... Tengo bastante más tiempo... Así que puedo pensar... Por lo menos unos 5 segundos acá... ¿Puedo capturar? Creo que sí... Porque no hay descubiertas... Porque yo podría capturar en G2... Vamos a hacerla... No hay descubiertas... Siempre tengo el tiempo de alfil por G2... Jaque... O de hecho hasta de dama... Bueno... Ahí hay que ver... De dama... De dama es más fuerte... Bueno... Y abandonó la partida... Abandonó la partida... Aunque claro... Probablemente la posición era muy ruinosa... Para nuestro rival... Pero... No sé... Si estaba absolutamente acabada la posición... De pronto tenía un dama de 2... O entregar una calidad... Pero claro... Puede ser que a lo mejor... Le dio frustración jugar esta posición... Tan mierdera... Pero bueno... Hemos ganado la partida... Así es que... Bueno... Como sea... Apoya este vídeo con tu like... Deja también tu comentario... Respecto a ciertos desaciertos... Que hayas visto en esta partida... Aquí... Los resultados... Siempre me tiran un registro... Después de la partida... Y he cometido un error... Y un error grave... Aunque cero oportunidades desaprovechadas... Así es que... Comenta allí... A ciertos desaciertos que hayas visto... Reitero... Apoya este vídeo con tu like... Suscríbete... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Chao...